Hola a todos, ya saben, bienvenidos a Oscar que te traes, más nada. ¿Qué tal amigos? Estamos ready para preparar un rico cappuccino, lo vamos a acompañar con unos sándwiches de chorizo y queso y su salsa de chimichurri. Así es que vamos a preguntar a mi maravillosa, amada Shirley, si está de acuerdo, a ver. ¿Te parece bien si preparo cappuccino? Sí. ¿Estás con ganas de tomar tu cappuccino? Sí. ¿Y con su delicioso pan con chorizo y su queso? Sí, claro que yes. Bueno, está en modo madre, en modo lactancia está. Así es que vamos a ocuparnos a ver cómo nos sale esta delicia. Bueno, el chorizo lo voy a hacer en la freidora de aire. Así es que, empecemos. Para esto primero vamos a hacer el café. Y yo tengo aquí mi prensa francesa pequeña. Y esto se utiliza de esta manera. Aquí tenemos el café. Tienes que echar sus... Yo le he hecho sus tres cucharadas buenas. Y en lo total... Miren, así va quedando. No, tengo que echarle más, definitivamente. Tengo que echarle más. Vamos a meterle... Ahora sí. Ya está. Listo. Ya. Tenemos listo aquí ya. Con el café. Y vamos a echar lentamente el agua caliente. No brusco. Porque el café también es muy delicado a la hora de preparar. Así en vueltas. Hasta que llegue a su tope. Listo. Vamos a mover. Ya está. Y vamos a esperar un minuto que el sedimento del café baje. Baje un poco. Y ya luego nos ayudamos con esto. Así es que esperamos. Siguiente proceso. Ya vamos a alistar. Vamos a alistar. El acompañamiento. El chorizo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno. La idea que tengo. Es partirlo aquí al centro. Abrirlo. Y ponerlo al ofreidor. Así. Aquí le he hecho unos cortes. Porque siempre el pellejito. El que le cubre. Al momento de freírse. En la sartén. Pues no. Yo veo que se. Que se achica. Entonces. Para evitar eso. Estoy haciendo aquí unos cortes. Esperemos que funcione. Vamos a ver. Voy a hacer tres chorizos. Tres chorizos. Tres choripanes con su queso y con su chimichurri. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ponerlos todo en la freidora de aire. Ya aquí ya tenemos el café. Entonces ya bajaron los sedimentos. Pero vamos a asegurarnos con esto más. Y esto poco a poco. Lentamente. Vamos empujando. Lentamente. Y ya tenemos nuestro café prensado. Ya está. En prensa francesa. Nada está. Práctico. Un buen café. A ver. Vamos a disfrutarlo. Ya está ya nuestra freidora de aire. Entonces lo que vamos a hacer es. Poner aquí el. Chorizo. Uf. Está caliente ya. Vamos a poner también el otro. Ah. Y también tenía morcilla. Así es que voy a aprovechar también en. En ponerlo. A ver. Vamos a ver qué tal es con el queso. Nunca he probado morcilla con queso y chimichurri. Vamos a ver qué tal sale. Ya. Ahora vamos a listar el queso. Con el cual también vamos a acompañar este pan con chorizo, queso y chimichurri. Aquí. Vamos a cortar láminas. A ver. A ver. Ya está. A ver. Vamos a probar este queso. A ver. Está bueno. O vainajo. Vamos a probar. Mmm. Mmm. Entonces. La idea va así. A ver. Vamos a cortar este pan francés. Ya. Tienen que quedar así. O me late que va a quedar buenazo. Me late. Bueno. No hay falla. Pues en el chorizo. El queso, el queso, el chimichurri. Uf. Y con el acompañamiento del cappuccino. No hay falla. Yo creo. Ya sería demasiado malo si no me sale rico. Ya. Entonces. Vamos a ver cómo va. El chorizo y la morcilla. Mira. La morcilla voy a quitar porque. Mira. Se está deshaciendo. Entonces. Ya lo voy a poner una vez. De una buena vez en el pan. Ya. Entonces. ¿Cómo es la idea? Mira. Ya va tomando forma. Aquí tenemos el pan francés con la morcilla. Ya está. Mira esta pintaza. Y hasta ahí ya. Está buenazo. Se nota. Pero mira. Ahora vamos a agregar. El queso. Un pedazo. Vamos a hacerlo con la. Ya. No quiere salir. Vamos a hacerlo con la mano. Está listo. Ya. Y esta parte. O sea. Voy a hacer uno por uno en la freidora de aire. Porque no entra todo. Y calentando el pan. Y el queso. Que se vaya derritiendo. Y luego. Voy a poner el chimichurri. A ver. Vamos a ver. Pero todavía falta todavía que se coccione lo que es el chorizo. Así es que mientras eso se da. Vamos a preparar ya el cappuccino. Ya. Mientras alistaba mis cosas para hacer el cappuccino. Ya el chorizo ya. Ya está. Ya prácticamente. Ya está listo. Mira cómo quedó así hermoso. Uh. Mira esta pintaza. Entonces. ¿Cuál es? ¿Cómo va a ser mi idea? A ver. Uno. A ver que no te me caigas. No te me caigas. Voy a pasar aquí el pan. Para que el pan también esté crocante. Espérame. Porque si no. Me voy a quemar. Vamos a dejar aquí un poco la cámara. Para. Ya. Va aquí. Uh. Aquí. Con su otra. Creo que el que el calzapara. Ya. Vamos a hacer esta jugada mejor. Aquí vamos a poner uno. Vamos a poner aquí otro. Churizo. Vamos a poner aquí el queso. Miren. Así va quedando. Así. Y que se vaya derritiendo. A ver. Va. Ya. Ya está. Ahora sí. Mientras queso. Un minuto. A lo mucho. Yo creo que el queso. Ya va a estar todo. Todo derretido. Uy. Ya llegó aquí mi acompañante. A ver. Mi ayudante. A ver. Qué tal pintaza. Qué tal su outfit. A ver. Modela como Sara. Ya. Empieza. Bueno. Llegó una interrupción. Que la verdad. Se agradece. Y que me interrumpa. Las veces que quiera. A ver. Saluda. Isa. Oh. Hola a todos. Ya saben. Bienvenidos a Oscar. ¿Qué te traes? Más nada. Una pose de Sara. Una pose de Sara. ¿Qué quieres hacer? Cuando cumpla 20 años. Isabela me va. Cortar la cabeza. Por esas escenas. Eso queda para tu recuerdo. Amada. Hija mía. Y va para ahí ese beso. Ya. Ahora sí. Ya. Con las interrupciones maravillosas que he tenido. Así es que vamos a ver cómo va. Todavía no puedo hacer el cappuccino. Increíblemente. Ya mira. Sí está quedando ahí el queso. Con el chorizo. Uy. Esto acompañó con el chimichurri. Déjenme decirle que va a quedar buenazo. Yo sé que sí. Así que vamos a dejar que se derrita un poco más. Quería ver cómo ya estaba. Así es que. Ya está. Ahora sí. Nos vamos a preparar para hacer el cappuccino. A ver. Ayúdame aquí por favor. Ahora sí. Una de las formas de hacer cappuccino. Es con la leche entera. Helada. O con hielo. Pero bueno. Está con temperatura ambiente. Vamos a ver si. Si se hace espumoso. A ver. Vamos a verlo aquí. Ya. Entonces. ¿Cuál es? Con el shaker. Pones aquí. Listo. Y. Con fuerza. Como si estuvieses haciendo un pico saúl. Ya. Vamos a ver. Cómo ha quedado. A ver. Si salió. No. Trafa. No se puede. Entonces. ¿Qué hacemos? Tenemos que meterle hielo. Con hielo esto se transforma. Vamos a sacar aquí un poco de hielo. Uy. ¿Qué me he encontrado aquí? Chupetes. Dios. Y no alizan. Increíble. Me están. Ocultándome. De lukma y chocolate. Uy. Ahora sí ya está listo. Vamos a ayudarnos con la pieza para sacar. A ver. A uno. Uno. Dos. Uy. Vamos a ponerlo esto aquí por mientras. Un ratito. Ahora vamos a echar un poco de hielo. Y van a ver. No ha funcionado sin hielo. O tenía que estar esto completamente frío. Pero bueno. Solución. Hielo. Vamos a poner un poco de hielo. Bastante. Vamos a hacer. Vamos a echar más leche entera. Listo. Aseguramos bien. Mira. Es toda esta espuma. Ahora sí. Con mi espumadera. Que me ayude para que no se me rebalse. Mira. Ahí está. Notas o no notas. Tú dime. Otra cosita. Pues con hielito. Ahí está. ¿Ves? Ahí está mi mamá comentando. ¿Ves? Ahí está. Si no tienes. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama para hacer cappuccino en la cafetería? Evaporadora. Evaporadora. ¿Cómo se llama? Evaporizador. Evaporizador. Ya sabes. Una solución. Te compras tu shaker. Y lo haces. Te va a salir una combinación entre frío y caliente. Pero es para darte un gusto. Ahora vamos a hacer el cappuccino. Miren. Aquí ya tenemos con la prensa francesa. Ya hemos batido ya la leche. Lento. Nada más lento. 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 Ya está. Quédate ahí. Ya está. Vamos a ver con el otro. Hasta que siga reposando. Es igualito lento. En este no se nota tanto. Pero en este sí, mira. ¿Tú también lo notas o no? Sí, total. Ahí está la espuma. El café aquí en el medio. Y la leche aquí también abajo. Así le tiene que quedar. Y bueno, de ahí ya cada quien a su gusto ya le echa el azúcar. Ya lo mezcla y quita ya esta maravilla de arte. Ahora, falta aquí lo que es el pan con su chorizo, su queso y su chimichurri. Esto va aquí encima. Bastante. Me encanta. Este chimichurri. ¿Qué contiene este chimichurri? Uf, un menjunje de ajo, culantro, perejil, un poquito de pimienta, aceite de oliva, harto aceite de oliva y algunos secretitos más. El secreto es sal y pimienta. Sí, es simple. Y que se macere. No hay nada más que ocultar. Aquí cortamos. Ya está. Mira, esto queda así. Y esto se va para acá. ¿Qué tal eso? Ya se me hace agüita la boca. Buenazo, para un antojo. Queso, chimichurri y chorizo. Buena combinación. Pero sabes con qué? Voy a hacer un chancho. Pero se me antoja más con una copa de vino. Esto se me antojó con una copa de vino tinto. No he tomado mucho lo que es el cappuccino, así es que no me va a caer mal. Mira, esto cae bien, la verdad, mira. Buenazo. 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 Yo la prefiero con una copa de vino tinto. Pero con el cappuccino también quedó muy bien. Y miren, todavía se mantiene. Así es que amigos, ya saben. Ah, pero antes le voy a hacer probar a mi suegra. Ahorita mi suegra está ocupada, pero lo voy a hacer que dé un mordisco. A ver, síganme los flashes, por favor. Y a ver si es el veredicto. En sillas, de hecho, ya un pan con chorizo es buenazo. Pero con su queso, su chimichurri, lo elevamos más. A ver suegris. Mmm, delicioso. Me hablaran. Qué rico. Todo embutido es buenazo. No, ya termina esa vida, por favor suele. Y aquí está mi super Saiyajin. Ahí está, mira. Así es que nos vemos en un siguiente video. Denle like, comenten y suscríbanse.